y hey muy bien todos los amigos de youtube sal yo como pueden ver chicos hoy martes preferí traer otra cosa además del rost bueno y es que el rost pues estaba haciendo lo mismo prácticamente los últimos días estuve haciendo lo mismo haciendo en una casita en los primeros 20 minutos y ya está no no puede hacer nada porque no tengo todavía un server en el que me quiero quedar y todo eso y además necesito jugar mucho rato para poder hacer algo así que he decidido que para este martes voy a intentar con él voy a intentar con él con el de mínima país de vivir el primero y como pueden ver acabo de empezar un 6 lo no tengo absolutamente nada no tengo nada así que vamos a hacer la primera room de la partida con isaac y vamos a ver qué tal se nos da hace mucho que no juego así que si me matan ya saben y además tengo la garganta un poco mal y está así que vamos a hacer lo que se pueda en serio no tengo apuro así que estamos con mucha calmista el toque de midas de bastante bueno y ahí tenemos un corazoncito por si acaso vamos a ver si podemos llegar sin matarnos cuidado no hago más que decirlo y me dan bueno vamos a dejarlo así continuamos todo eso pared y entramos de midas y el problema un peat y el un pueden afirmar un peat y el peat y el peat nos vende nos vende vende nos vende nos vende ve nos vende Perdimos la llave que teníamos, pero tengo fe en que vamos a recuperarla, ese enemigo lo odio, perfecto, tenemos el medio corazón por aquí, nos queda una sala más, vamos a verlo todo porque hoy tengo ganas de jugar una palastillita, así que vamos a jugar con mucha calma, este es mi juego de relax, cuando estoy renderizando video me pongo a jugar a Isaac, un poquito, ok pues tenemos vida completa, tenemos ahí arriba un market, pero no valdría la pena nada entrar, así que vamos a ir a por el boss, Larry, bueno, no es que sea el mejor de todos, ahí está, no es que sea el mejor de todos, pero oye, no es que sea el mejor de todos, pero si podemos bajarle la vida un poco, después que matemos a uno, ok, ya estamos, el toque de midas nos puede servir bastante, lo que pasa es que ahora mismo no quiero, no quiero, bueno, podría forzar un poco más, podría forzar, uh, ok, 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 me gusta, recuperamos la vida, otro corazón más, más vida, y vámonos, y ahora se me hace el corazón otra vez, bien, si, 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 mira, mira, cinco de vida, empezamos bien, mucha vida, mucha vida siempre es bueno, mierda, esta es la versión, tranquilo, ahí estamos, ahí va, bueno, 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 cuidado, cuidado, mierda, me dejé dar, paramos la vida, no ha pasado absolutamente nada, no nos dio nada, lo cual no es bueno, podríamos entrar ahí, cuidado, muerto, 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 venga, venga, muérete, por favor, bueno, es que me da una moneda, eh, puede ser que haya aquí, haya dejado, hay corazones, pero tendría que gastar una bomba, bueno, bueno, vamos a ver, porque me gustaría entrar ahí a la salida de esa que pincha, hay una roca marcada aquí, la roca marcada no la puedo dejar pasar, mmm, no vale la pena, pero mira, ya tenemos una de estas y tenemos una bomba, pensé que me iba a dar un corazón azul, pero no es el caso, nada por aquí tampoco, moscas, bien, las moscas no me preocupan demasiado, pero todavía me dan, incluso estas moscas ya no tanto, pero bueno, está muerto, tenemos una llave, podríamos entrar aquí, me parece, un corazón, tenemos también el compás, que el compás es súper bueno, vamos a intentar conseguir los 15 para tener el compás que nos marca las cosas buenas del mapa y todo, vamos a matar a estos que no hacen daño, venga, 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 estamos, bien, 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 cuidado, bien, estamos, hijo de perro, de verdad, si conseguimos mapida, podríamos forzar a las 15 monedas para el compás, si es que es necesario, si no, pues donaremos algo, y ya está, por favor, un objeto bueno, no tengo llaves, pues esto se acaba de complicar muchísimo, ¿qué es esto? mira, ya tenemos para el compás, porque soy retrasado, mira, tenemos una mosca, así que oye, algo es bueno, tenemos el boss por ahí, vamos a tener que gastar la bomba que tenemos en vida, así que, bueno, no tengamos ni un solo objeto de daño y eso no me gusta para nada, vamos a tener que gastarla, gastarlo en este, porque necesitamos el corazón, podríamos haber jugado al mismax, probablemente, pero y no tengo llave, necesito una llave, en serio no voy a poder abrir el, ¿quién me manda a abrir el cofre? vamos a ver si podemos entrar a comprar una llave, no recuerdo, para mí que no habían llaves para comprar, en el merc, no, ¿para dónde vas, Yomo, para dónde vas? tengo que subirme el daño, tengo que subirme la velocidad, tengo que subirme todo, prácticamente, mira la llave, ay, Yomo, ¿qué hiciste? ay, Yomo, ¿qué hiciste? había una llave aquí, con esto podíamos haber abierto la bueno, pues nada, vamos a coger uno de estos, para guardar el pacto, y vamos a adonar hasta quedarnos con 5, vamos a arriesgarnos, el sol, el sol nos cura, el problema es que perdimos el corazón, valía la pena perder el corazón por si era algo de explosiones o algo así, pero, si no, vamos a rogar que no tenga una llave aquí, monstruo, monstruo es fácil de matar, de hecho no debería darme, lo digo y casi me da, no debería darme porque quiero pacto, uff, ya me dio, ya perdí el pacto, cuántas veces me he hecho monstruo y la verdad es que no me puede dar, me da, ay dios santo, es que estoy en daño base también, venga, uff, tampoco vamos a poder, cuidado, venga, 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 oh, quieto, venga, 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 por lo menos dame un buen objeto, mierda, otra vez, en serio, dame vida entonces, diente de monstruo, bien, el primer objeto, vamos a coger esto, sube la vida, no tengo corazón rojo, mira las bombas ahí, ay, que bueno es esto, porque ahora con cuatro bombitas vamos a hacer un poquito de, un poquito de, ya tú sabes, vámonos para, vamos a buscar la llave de aquí primero, uff, que me mato, con esta llave vamos a abrir el, una cosa que podría hacer también sería subirme la vida, ya que tenemos bombas de más, yo la usaría, podríamos buscar la habitación secreta, pero, para qué, seguimos esto, y mira, rompemos esto también con una bombita, mira que bien, y ya con eso estamos, vamos a conseguir un poquito más de vida ahora, cuando vengamos aquí, desbloqueamos ya por lo menos el primer objeto, ya hemos usado un par de objetos, no tenemos mucho, mira, tres cositas, y ahora con esta cuatro, en serio, antigravedad, son buenas, pero no son tan buenas, tenemos la carta del sol, que nos cura, que si la cosa se pone, la cosa se pone fea, la tiramos, mira, antigravedad, las antigravedad son buenas, lo que pasa es que yo no sé usarlas mucho, ya, perfecto, nos subimos a la vida completa, y nos vamos para allá, tenemos uno, tenemos uno bastante, nos vendría bien un objeto nuevo, odio esto, pero odio esto muchísimo, da un poco de daño, está bien, eso lo han matado a tres, odio eso, lo odio, no puedo contra ellos, y no sé jugar con antigravedad, venga, ahí estamos, lo bueno es que te acostumbras, venga, ahí estamos, una píldora que es, velocidad hacia abajo, ahora sí que GG, ahora sí que ya, aquí, en este piso voy a morir, probablemente, no, no vamos a arriesgarnos, ok, para abajo, con esta velocidad estoy muy mal, para abajo, para abajo, uh, que buena esa, no tenemos llaves otra vez, bien, empezamos bien, empezamos muy bien, bien, que no hay que cruzarnos en el medio de él, ya está, venga, 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 en serio, qué pesadilla de enemigo, gracias, mira, ahí está la llave, perfecto, dame un objeto de daño, en serio, en serio me da afecto, tenemos vidas, ahora sí, eso es bueno, pero necesitamos un poco más de daño, tenemos vidas para pasar este piso, probablemente, con, uff, con la cura que tenemos, y con el, con la cura que tenemos, probablemente, lo menos que podríamos dejar esto aquí así, ahí está, tenemos más vida, tiene que haber un mercado para algún lado, así que, venga, por favor, ahí está, qué pesadilla, de verdad, lo bueno es que podemos dejarlas así, por el camino o algo así, y encerrarlas y eventualmente se tiran, venga, 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 dios mío, qué difícil es pegar con esto, ahí está, uff, bomba tron, vámonos, venga, qué pesadilla, odio los, los de hueso me dan, todavía no, todavía no los controlo muy bien, así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da, aquí, uff, cuidado, 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 doble, voy a tener que, ok, ya tenemos vida, podríamos ir hasta el cuarto, vamos a subirnos la vida, ok, y tenemos, ese es el que mata, digo, que mata, que hace daño, tenemos esto aquí, tenemos, podríamos comprar una bomba, que está en especial, pero tenemos dos, voy a comprar la llave, y voy a donar estos dos, donamos, bien, perfecto, vamos hacia arriba, ¿en serio? ¿en serio me van a dar? es que me van a dar un montón, me matan, me matan, me matan unas cositas así, no, por favor, me matan, me matan, me matan, fue una mala combinación, fue una muy mala combinación esto, me matan, me van a matar y todo, ¿vieron lo que me mató? se nota que me toca, se nota que me toca practicar un poquito, pero bueno, es la primera partida que jugamos así, para la serie, es la primera vez que juego, hablando de una vez, también así comentado, así que, es lo que me acostumbro, vamos a morir con muchas cosas, he muerto con peores cosas, así que, no hay problema, pues bueno chicos, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gustó, les pueden dar like, comentar, suscribirse, y hasta el próximo video.